Nueva vida, Cristo otorga, como río de agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, cae el mundo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta el dios de agua viva. Él nos salva y nos guarda, el consolado nos sana. Nos conduce a la orilla de este río de agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, cae el gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta el dios de agua viva.